Ya tenía la casa, mi familia, mi mamá súper feliz, todo el mundo feliz y al momento la casa me la quitaba. ¿Crees que se te dio el lugar que merecías en Cuba? Que no tenías dinero ni para comprarle un televisor a tu mamá. Pero no, no, soy de cobarde, yo no soy cobarde, yo soy valiente. Un gran nombre que se hace trabajando fuerte abierto y afuera del boxeo. ¿Y qué tú hubieras hecho si alguno de esos boxeadores así pegadito a ti ahí te hubiera hecho así en la nariz? Un besito. ¿Cuál fue el boxeador donde tú rezaste siempre por no pelear con él? Alguien que tú le tenías mucho respeto, tú dijiste, Dios mío, que nunca me toque pelear. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Yo soy un hombre bien pacífico, pero siempre tenemos gente que no le caemos bien. Hoy le voy a dar la oportunidad a toda aquella persona que yo no le caía bien, que venga ahora mismo para el patio para que resuelva ese problema. Pero le tengo que decir, antes que llegue, que mi invitado esta noche se llama Jordanis Ugaz, placer para mí y para todos los cubanos tener a este campeón en el patio de Robert Tingo. Ugas, eres una persona bastante difícil de encontrar información. No tienes chismes, no te metes con nadie, no le caes mal a nadie. Todo lo que se hable es bien de ti. ¿Cómo haces eso? No sé, siempre una de las cosas que hago, tú sabes, como una de las cosas que yo siempre digo es no hablar de personas. Nunca, nunca hablo de personas. Eso es algo que yo tengo en mi vida. Yo siempre hablo en los temas en general, sobre todo. Y no sé, tú sabes, estoy agradecido por ser así. Uno siempre le cae mal a la gente. Tengo gente por ahí que no me soporta o que eso, pero es su problema, ¿sabes? Como que ya se dio, siempre trato de ser lo mejor, lo mejor que pueda. Gracias, gracias. ¿Recuerdas tu primera bronca? ¿Con quién fue? No, no. Recuerdo mi primer lesparo, que fue a los seis años. Fue, todo el barrio fue a verme a los hombros. Los hombros es el gimnasio que está a una cuadra de mi casa. Y fue a todo el barrio a verme ahí. Tenía seis años exactamente, con unos guantes negros. Y el muchacho se llama ratón, le decían ratón. Y nos caímos a golpe ahí en el gimnasio. Eso es lo que recuerdo. ¿A qué edad tú entras en la Selección Nacional de Bolsero? A los 2004, a los 18. Cuéntame. A los 17. Cuéntame cómo fue esa etapa de tu vida, el proceso para llegar a la Selección. Quiero enterarme de todo. Yo tenía 14 años. Primero me fui para La Habana, un poco adelantado. Porque a La Habana se iban con 16, yo me fui con 14. Después a los 17, estando ahí en la Expa Nacional, que es juvenil, fui a un playa de Rion, cogí plata y me subieron para el Equipo Nacional. O sea, llegué al Equipo Nacional también un año antes o dos años antes. Y ahí, en el Equipo Nacional, ahí fue algo, tuve unos años ahí, hasta como los 22, hasta 2008, 2009. ¿Es verdad que Alcides Agarra tenía la mano suelta con los vociadores? Muchos cuentos. Yo no vi la etapa de Alcides, gracias a Dios. Yo llegué ya... ¿Pero lo que oíste hablar? Lo que escuché, sí, era fuerte de cada arte. Lleaba galletas en la esquina también, en las peleas. Sí, es un dictador, tú sabes, una persona, el boxeo de por sí, necesita, el entrenador necesita tener cada arte muchas veces. Y sí, dicen que es tremendo. Pero yo llegué, ya se dio, yo llegué cuando, después de Atenas, 2004, ese, ahí lo, no, 2001 lo sacan, yo llevo al equipo del 2004. Sí. Si no busqué más la información, creo que del 2005 al 2008, ganas en peso ligero. Sí. Me corrige los años, si estoy equivocado. Sí. ¿Quiénes estaban en esa misma división, en esa época? Ojo, cuando en 2004, era Quindelán, uno de los mejores peleadores de la historia cubana, 60, pero tuve la gran suerte de que la Aiva había puesto como 34 años en máximo. Y él entonces se dio a pasar de la edad y no iba a poder ir al Mundial ese año. Y yo estaba ahí, él estaba ahí, pero como sabíamos que él no iba a ir, y fui yo, ya se dio, en el 2005 fue, 2005. Y me hice de campeón mundial por segunda vez. Yo gané un Mundial en el 2003, juvenil, y después del 2005, mi segundo Mundial. Formas parte de la delegación de Cuba, que representa al país, y ganaste bronce. En la Olimpiada 2008, en Beijing. ¿Quiénes ganaron oro y plata en esa Olimpiada? No, no tuvimos campeón, por primera vez en la historia, creo. No hubo campeón ese año. De los Juegos Olímpicos ganó plata Emilio Correa, y Carlos, Emilio Correa, y Carlos, como cuatro, dos platas, creo, tuvimos. Pero nadie ganó, nadie ganó esa Olimpiada. Primera Olimpiada que no ganaba nadie. Voy a ponerle un pedacito a la gente de aquella época. Mira a ver si te acuerdas de esto. ¿Crees que se te dio el lugar que merecías en Cuba? Bueno, era el primer hombre. No sé, nunca tuve nada allá. Ni casa, ni casa, nada de esas cosas. Me vi en una casa una vez en el 2008, y como a los días me la quitaron. Mi familia estaba contenta, y como a los días me la quitaron. Pero bueno, yo creo que mi salida de Cuba es más por la cuestión como yo veo la vida y profesionalmente. O sea, yo creo que me iba, aunque me hubieran dado una mansión. Hay personas que nos están viendo que no son cubanos y no entienden de lo que estamos hablando. Un deportista de tu talla mundial que esté diciendo que te dieron una casa y te la quitaron ahora mismo, la gente dirá, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, simplemente es que en Cuba los deportistas, más que el dinero, lo que había eran regalos, un carro, una casa, una semana en la playa. Pero yo no puedo dejar de preguntarte cómo te dan una casa y después te la quitan. ¿Qué fue lo que pasó que te quitan esa casa? Algo loco. Ya eso ni me acordaba mucho porque ha pasado tantos años. Me vi en una casa en Santiago, ¿no? En un lugar bonito que lo estaban haciendo los venezolanos. Y por qué interés, creo. Y allá tenía la casa, mi familia, mi mamá súper feliz, todo el mundo feliz. Y al momento la casa me la quitaron. Nunca llegué a coger la llave, pero se la dieron a una medio primita mía, prácticamente que la mamá es súper amiga de mi mamá y la conocida de niña, que también cogió bronce. Era de Teguando y cogió bronce en la Olimpiada. Y le dieron la casa a ella. O sea que algo tan, 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 tan loco. Cosa de Cuba. Pero, ¿qué crees tú que fue realmente lo que motivó eso? No sabemos, a lo mejor como que ya yo me iba a ir, ya vieron que yo estaba descontento, como que vieron que yo ya no, como que yo tenía algún chisme o algo de escapar de Cuba, de quedarme en un viaje o algo. Pienso que eso fue la motivación. ¿Es verdad que, es decir, leí por ahí, que no tenías dinero ni para comprarle un televisor a tu mamá? ¿Eso es verdad o eso es que la gente...? No, es un video oficial, un video que unos norteamericanos fueron a Cuba en el 2003. Yo tenía 17 años, ella campeón mundial ya, y mi casa en Santiago se estaba cayendo. Teníamos un televisor blanco y negro. Y tú sabes que en Cuba uno nace con un techo. Entonces, él me pregunta, ¿qué te hicieras con un millón de dólares? Y yo, en ese punto, mi mente le digo, no, yo quiero comprarle un televisor y un ventilador a mi mamá. Porque el ventilador que teníamos, era un ventilador de esos que caminaba, que se le ponía, abajo se le ponía unos papeles, para que se quedara... Un trapito. Exacto, y el televisor le habla en el dinero. Y eso en mi mente es un millón de dólares. Uno nace en Cuba con un techo, uno ve, tiene la vida bien limitada, los sueños. Llega a Estados Unidos en el 2010, después de siete intentos. Seis, seis intentos. Bueno, me pasé en uno. Seis intentos. Persistente. Ahora la pregunta. ¿Qué sueños traía UAS llegando a Estados Unidos? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Y cómo fueron esos primeros cinco años aquí en este país? Ojo, no, yo cuando ya yo, ya yo, 2010 había ido a las Olimpiadas, yo quería, ya yo tenía, mi mente yo tenía dos cosas siempre. Ser campeón mundial, ser un hombre libre y ser un campeón del mundo. Eso, ser un hombre libre, de que entre las fronteras ya lo era, ¿no? Entonces, y ser campeón del mundo sí se complicó. Sí se complicó. Firmé cuando llegué aquí con una buena compañía, un contrato de siete cifras, de así poco a poco, pero la juventud, salir del país, pienso que se compaularon varias cosas ahí, que los resultados, nada, nada, nada. No daba el pie con bola. Y perdí unos, perdí unos miles de años así. Gracias a quien entra UAS en el bolso profesional. Cuando yo llegué, en el 2016, yo tengo un hermano, el mesil, un saludo y un abrazo para él ahí. Y él, él es el que me manda para Las Vegas a mí. Como que, me dijo, no, te vale el dinero, quiero que te vaya a entrenar, aunque haya la idea mía. 2016, hace solamente ocho años, y me mandó para Las Vegas a entrenar, me dio 20 mil dólares. Me dijo, joder, tú ves, tú ves para qué vivir. Yo pienso que los 20 mil dólares, más, no sé, como que, esa es la suma de dinero más grande que habías tenido en tu vida hasta ese momento. Hasta ese momento. Yo se lo digo a la gente, que los cubanos están equivocados, llegan aquí, a los meses, y les digo, no, no, yo, tuve seis años para verle un cheque de 20 mil dólares, siendo un campeón, siendo un medito olímpico, siendo una figura. Y me pasé seis años para ver 25 años y pico, seis, para ver 20 mil dólares, y no fue ni por el deporte, me lo dio un amigo. Gracias a Dios, Dios siempre dijo, hay que aguantarle en la vida, hay que saber aguantar, pasar trabajo, saber, y tú decir, mi meta es esto, y no, porque yo siempre le digo a la gente, si yo, en los dos años y medio que tuve ese empelear por la bancajota que dice, yo hubiera hecho cualquier barbaridad, nunca hubiera podido llegar al nivel que gracias a Dios he llegado, a donde he llegado, gracias a Dios, hacer un ejemplo para mucha gente, hacer una inspiración para mucha gente. Entonces, 20 de ahí, pues, el hermano, el hermano me mandó para Las Vegas, yo le dije, bueno, yo le presenté el plazo, no le dije que voy a ser salón de la fama, ni que iba a ser campeón del mundo, no le dije nada de esas cosas. Entonces, empezó a ir bien conservador, le dije, mira, yo puedo, yo soy, yo soy un peleador desde niño, yo puedo competir, a lo mejor no puedo ser campeón, pero puedo competir, puedo, si tengo la oportunidad. Y el hermano me dijo, bueno, le dije, yo quiero irme para Las Vegas, un entrenador nuevo, y el hermano me dijo, bueno, dale, vamos. Ahora que hablas de Las Vegas, me vino a la mente, que viviendo tú en Las Vegas, se te cuela en la casa, a robar, y te llevan, creo que tres o cuatro cinturones. ¿A quién se le ocurre, meterse en la casa, de un boxeador profesional, campeón, reconocido, a robar? ¿Tienes idea de quién pudo haber sido esto? Tengo mi idea ahí, tengo mi idea, tengo mi idea, pero bueno, yo soy un profesional, ¿sabes? Como que no, yo no soy una persona de la calle, ni nada. La verdad, lo que se llevaron fue, lo que más fue los cinturones, me rompieron un poco la casa, y esas cosas, me rompieron el quitar del carro, para llevarse la caja fuerte, una caja fuerte grande, tuvieron que romper toda una pared. ¿En qué año fue eso? Eso fue el año pasado, eso fue, yo vine para San Valentín, aquí a Miami, me lo pasé aquí, y ese día, ese día. Yo vi la noticia en las redes, pero no recordaba qué año. Ahora la pregunta, la caja fuerte, ¿está pesada? Pues estaba soga, dime la verdad. Estaba soga, ¿tú sabes qué? Mira, la caja fuerte, tenía unas cosas así, como que se ponen ahí, yo tengo muchos relojes, y todas esas cosas, soy fan de eso, entonces yo lo pongo así, arriba, de la caja fuerte, pa, 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 así, pero, que una se me había despegado, una se había quitado, y estaba, como que tú le hacías así a la caja fuerte, y sonaba como que hay cosas, y me imagino, número uno, para quitar esa caja fuerte, me imagino que perdieron ahí 10 minutos, porque, bueno, rompieron todo, cogen la caja fuerte, y me imagino cuando hicieron así, dijeron, guau, esto es, cambió mi vida ahí, un velo mío le cambia la vida a cualquier pendejo o eso, ¿sabes? Tengo, tengo una, tengo una preocupación, esos cinturones, ¿te los vuelven a dar, o ya los perdiste? Ya me dieron uno ya, me hicieron un evento, de la organización, allá en Orlando, en diciembre, ya sé yo, ya tengo uno ya, ahora me falta otro. Es verdad que la vida, la vida es el carajo, te roban en Las Vegas, y llegas a Miami, te dan la llave de la ciudad. Fíjate tú, ¿qué sentiste cuando te dan la llave de la ciudad? Algo grande, un reconocimiento de mi comunidad cubana, que ellos se han pedido que es todo para mí, el hombre, que yo soy un hombre, antideportista, ante todo, yo soy un hombre de exilio, un hombre de mi comunidad cubana, es como un reconocimiento, siempre digo, coño, ¿qué puedo hacer con esta llave? No sé, ir a un juego de báquetbol, o una pelea aquí, cuando hace poco una pelea de UFC ahí, y decía, a ver, algo tiene que pasar con esta llave, pero es un reconocimiento más, modalmente, un reconocimiento, que me lo pongo y trabajo. Me imagino que esa llave la tengas ahora, mejor cuerdada. No, aquí en Miami, vivo diferente aquí en Miami. Sí, gracias. Hay algo que quiero preguntarte, ¿cómo son tratados los goceadores cubanos, dentro de esa liga profesional? Porque tengo entendido, que si los goceadores no son muy conocidos, o tienen muchos seguidores, como que cuesta más trabajo, meterse en él. ¿Es así, o eso es un mito? 200%, pero, y no pasa con el boceo, pasa con, me imagino, con todo, con los músicos, con los, porque no tenemos país, tenemos, nosotros tenemos una comunidad, pero los cubanos en Cuba, no pueden, no pueden ir a ver una pelea de boceo, no pueden comprarle el PP, apoyarte, tenemos solamente la comunidad cubana, ¿sabes? No es como otros países, como los puertorriqueños, que tienen un país, los dominicanos tienen un país, que tienen la oportunidad, de poder comprarle una pelea, de poder verle una pelea, de viajar y, para nosotros, entonces para nosotros los cubanos, es bien difícil, hacerle una base fan sólida, bien difícil, tener las oportunidades grandes, porque no tenemos un país ese, y hace 60 años, en Cuba no se pelea profesional. Hace poco vi que Canelo, para proteger el título, no quiso pelear, sí, rechazó una oferta. No quiere pelear con Benavides. Exacto. ¿Funciona de esa manera? ¿El campeón puede escoger con quién pelea, y con quién no pelea? No, a veces le ponen, seguramente le tienen una mandatoria, la organización, como que tiene que decirle, mira, pelea con este, va clasificando, pero Canelo es, la estrella más grande del deporte, y cuando tiene la estrella más grande del deporte, puede hacer, esas cosas, así como hace él, como que tiene una, tiene un, un mandatorio ahí, hace como dos años, y no va a pelear para eso. Lo que sí no entiendo, es cómo Pacquiao, se declara en reposo, campeón, pero no pelea, es una estrategia, para mantener el título más, explícame eso. Cuando hicieron campeón en receso, Pacquiao. campeón en receso. En receso. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es un campeón en receso? Él era campeón, le ha ganado el mejor peso fuerte, de esos años, y entonces, como que se fue, desde el deporte, estaba como dudoso, ¿sabes? Y yo ahí, da la casualidad, que ahí yo peleo ese campeonato, y me hago campeón, y eso fue una batalla grande entre Pacquiao y yo, quien era el verdadero campeón de la WBA. Eso fue un lío que se pudo resolver, gracias a Dios. Llega esa gran pelea con Pacquiao, llega esa pelea con Pacquiao, que la vio el mundo entero, que no estaba ni para ustedes, creo que falló el contrincante de él, el tuyo, y por cosas de la vida, llega a ti esa pelea. Ya sabemos, la gran victoria que tuviste ahí, lo que no entiendo, cómo es posible, que WBA haya ganado, un millón de dólares y Pacquiao, que perdió, creo que 25 millones. Todo el mundo que no sabe, piensa que el que gana, gana más. ¿Cómo funciona eso, WBA? No, el boxeo no es así, el boxeo ya cuando tú, firmas una pelea, cuando tú firmas una pelea, como que, ya tú sabes lo que vas a ganar, gana o pierda. Y tú sabes, Pacquiao es una leyenda, Pacquiao es una leyenda, y ya no como 25, porque ya eso está ahí, para ver ya. Ahora viene la pregunta dura. No, no. ¿Qué hizo Ugas con ese milloncito de dólares? Un millón aquí en Estados Unidos, es bastante, pero tú para el equipo, para los stars, ¿sabes? Pero esa era la primera pelea donde ganabas más de un millón. Habías ganado más de un millón ya. Ya habías ganado más de un millón. Esa pelea, la verdad no es tanto como la gente pensó, sino en el reconocimiento, porque Pacquiao es una estrella, ¿sabes? Una estrella a vento, y fuera del deporte, lo conoce mucha gente, ¿sabes? pero como yo no iba a pelear con él desde el principio, esa pelea llegó faltando 10 días, por ahí, como me aumenté, pero yo iba a pelear en esa cartelera y iba a ganar más de un millón ahí, en la costelar de esa noche, con una persona que yo iba a ganar fácil. ¿Compraste el televisor? ¿Qué faltaba? El televisor, mi madre pues, esa es la mentalidad que uno nace en un país así como Cuba, que tu mentalidad es bien, bien pequeña, bien, bien chiquita, ¿sabes? Aquí tú le preguntas a un niño qué tú quieres hacer con un millón y tiene muchas cosas por hacer, no un ventilador y un televisor. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿De cuántas pulgadas era el televisor? Me compré un millón. Me compré mucho televisor. Gracias a Dios, gracias a Dios. Uga, ¿por qué 54 milagros? Quiero que me expliques a mí, a las personas que nos están viendo, que son muchas, ¿por qué 54 milagros? ¿Qué significa eso? Bueno, el número de mi mejor amigo, el Missy Charman, no es el mejor amigo, el uno, el dos por ahí, él juega con el 54, entonces, él es el número y el de mi mamá que se llama Milagros. Entonces, como lo mío fue como un milagro, así más o menos, que lo que yo hice, no lo hace, yo creo que el deporte lo puede hacer poca gente, que irse del deporte, ya, irte dos años y medio, regresar con casi 30 años y después llegar a ser yo, luchar con el futuro, esa don de la fama, con campeones mundiales, llegar a ser campeón mundial, estar en la élite del deporte, eso pasa, yo no conozco a nadie que lo haya hecho, ¿sabes? Seguro que ha pasado, pero no conozco a nadie que lo haya hecho y entonces, es como un milagro, tú sabes, entonces, lo combiné y a los americanos le encanta. ¿te ha dado suerte, te ha dado suerte esa combinación? 200%, a los americanos le encanta 54 milagros, ¿quién es más difícil para ti, un boxeador surdo o derecho? Yo le peleo bien a los surdos, he tenido buena suerte con los surdos, bueno, incluso para que al surdo, después, la pelea más grande en la historia que posiblemente para mucha gente ha tenido un cubano que fue contra el Spain, que fue el primer cubano luchando por 300 euros esa noche delante de más de 40 mil personas es surdo también en Spain, yo lucho muy bien contra los surdos. Vamos a ponerle el final de esa pelea a la gente que no haya visto, me imagino que sea muy poco, pero vamos a ver el final, mira para allá. Y el campeón Jordán es Unga. Estos son muy buenos judges. Bueno, bueno, todos los cubanos estaban viendo esto, los cubanos salieron masivamente a apoyarme, patria de vida, patria de vida. ¿Qué pasa por la cabeza de Uaz ya cuando sabe, porque te le fuiste arriba, creo que por 20 y pico puntos, ya cuando tú sabías que tenías la victoria, tú estás peleando, pero ¿qué es lo que hay en tu cabeza? Quiero que me digas qué siente un deportista ya cuando sabe lo que tiene en sus manos. No, bueno, fue un lío, esos días yo estaba muy nervioso y estaba. Entonces, tú sabes que uno idealiza a las personas, naturales, yo lo tenía idealizado, es una estrella del deporte, sabes, en su momento fue la estrella más grande del deporte. Entonces, cuando yo salgo a pelear primer round, segundo round, yo decía, coño, hacerlo humano, como que está ahí, que competir, pero ya en el último round, como yo sabía, ya en la pelea yo sabía que podía y cuando llegué al 12 round me sentía como, me sentía bien, yo decía, voy a cerrar esta pelea y ese 12 round fue posiblemente el mejor en toda la pelea que tuve, para cerrar la pelea a mi favor y tuve una decisión unánime ahí en Vegas contra un favorito, no es fácil, ya se dio, igual que esa noche cuando yo iba a pelear ahí, que yo subí y él vino atrás de mí cuando lo presentaron, se pusieron así, guau, eso se cayó ahí, fue algo, eso es algo, yo a veces siento que, yo decía, yo digo, ¿cómo que yo luché con este tipo? eso no puede ser, es como un sueño que no termina. ¿Sabías que ibas a ganar, guau, o tú fuiste a pelear y dije, bueno, no, dime la verdad, dime la verdad. Mi hermano me decía, guau, te van a lastimar abajo porque Paseado, había luchado contra Turman, ya te dije, uno de los mejores de mi generación, de pesos hueltes y Paseado lo lastimó abajo, él lastima abajo a la gente. ¿Qué cosa quiere decir lastimar abajo? Lastimar los ganchos que duelen mucho en el estómago, los golpes en la cara duelen, pero los del estómago son letales, te duele, te duele. ¿Qué tú prefieres, que te den más en el estómago o en la cara? A mí me han hecho de todo, me rompieron el hueso orbital, a mí me han dado por donde quiera, ¿sabes? Mira, por ese cheque, a mí me puede pasar un cilindro para... Hazme el favor, mira, hazme el favor, a mí que me maten a Palo, oíste, que yo me pongo hielo. Pero mi hermano me decía, te va a lastimar, te va a lastimar abajo. Me tenía concientizado que me iba a lastimar, ¿sabes? Y yo decía, no, yo voy a ver lo mejor y mucha gente decía, eso es un caos, aquí hay un 4 o 5 rounds, lo voy a sacar y yo decía, no, mío, pero yo soy competidor, yo decía, yo voy a competir, pero estaba duro así, yo decía, estaba duro. ¿Cuál ha sido tu rival amateur más difícil y el rival profesional más difícil que has tenido a lo largo de la carrera? No, tengo mucha suerte. Pero es más difícil, es más difícil. He luchado con dos de los mejores peleadores de la historia, en los amateur y en los profesionales. En los aficionados le gané a Kraft 27 a 10, que es número uno libre por libre hoy y hace una pila de años. Empezó fuerte también y cuando está subiendo, le gané en los aficionados. Él no fue más difícil, pero es la pelea más grande que tengo en los aficionados. Y en los profesionales tengo apacheado, luché contra apacheado. ¿Cuál fue el boxeador donde tú rezaste siempre por no pelear con él? Alguien que tú le tenías mucho respeto, tú dijiste, Dios mío, que nunca me toque pelear. Aquí en los profesionales, ¿no? En los profesionales. Ok. Estaba hablando con un muchacho mexicano, peleador ahí en mi Facebook, que me estaba diciendo que ojalá, yo estaba hablando de una pelea ahí y me dice, no, ojalá no se... Le digo, ven acá. Es que los profesionales no funcionan así. Los profesionales, para ganarles billetes, para ganarles reconocimiento, tienen que pelear con el mejor, con el más famoso, ¿sabes? Entonces, Spence era buenísimo, es buenísimo. Era entre los mejores cinco peleadores del mundo. Y yo quería luchar contra él, porque una pelea en el boceo profesional, mientras más grande es la lucha, mientras más difícil es la lucha a veces, más dinero se gana. Entonces, se tiene que rezar por luchar contra el mejor, ¿sabes? Es como al revés. Como son las mujeres, al revés, ¿no? Tú no tenías temor enfrentarte a nadie. No, no. Tú sabes, es lo mejor. Aunque perdieras. Tú tienes que luchar. Si te ganan, te ganan, ¿sabes? Pero tienes que pelear para luchar contra lo mejor que haya. Yo para pelear con Spence fue una guerra grande, que tuve que pelear con la WBA, para unas cosas ahí, pero tuve meses en esa pelea y eran mejores. Y se dio, y mira lo que me pasó, ¿sabes? Todo pasa por algo. Sí, todo pasa por algo. Ahorita estábamos hablando de Cuba y de las cosas y la forma de pago y se me quedó algo por preguntarte. ¿Cómo funciona en Cuba que hayan dos goceadores en la misma categoría luchando un viaje para el extranjero o un evento o un campeonato o un centro americano? Es decir, una salida. Esas dos personas que están en el mismo deporte, en el mismo peso, ¿pueden llegar a ser amigos o ahí se forma un problema grave por ese viaje? Porque para nadie es secreto que salir de Cuba para un deportista. Eso era más importante que una medalla. No, 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 y salir de Cuba, eso es mucho talento se piden, ¿sabes? En Cuba muchos son buenos, perdón, y si llegaran aquí pudieran ser campeones como pasa aquí, que aquí, muchos de mi visión que ganan millones, que son buenísimos, que no fueron primera figura aquí, nunca fueron a una Olimpiada, nunca fueron a un Mundial y hoy son campeones y hoy ganan millones. En Cuba solo tienen para ir a una Olimpiada y imagínate, Cuba entera y sale un solo peleador. En mi división, allá en Cuba, 60, había muchachos que son caballos, que son buenos, ¿Quién te hacía sombra? Había uno que se llama Michelle Safria, súper bueno, una calidad, una técnica, pero me tenía a mí, tuvo la mala suerte. ¿Dónde está Michelle ahora? Ah, Michelle está aquí, llegó, Michelle llegó, me acuerdo que le mandé un dinero, llegó el año pasado, ya, tú sabes, ya después, ojalá vea esto. No, claro que lo va a ver. Ojalá vea esto para que me diga, coño, perdí mi juventud. ¿Cómo no lo va a ver? Y hay, a ver otro más, otro más, sí, hay uno que se llama Raúl Sánchez de Orguín también, a ver, yo mismo, en mi último playa de Río, ¿tú conoces a venir a la iglesia? Bueno, de oído. Que es doble campeón olímpico, nosotros, yo le gané cuatro veces a él, el último playa de Río que luchamos en Cuba, yo lo subí para su edición, yo le gané, o sea, uno de los dos, él era, como que, él fue el viaje que se venía siguiente, ¿no? Porque a mí me querían apartar, pero yo gané ese día, o sea, que ya uno de los dos con la calidad que teníamos los dos, mira, él es doble campeón olímpico, yo aquí en los profesionales, uno de los dos ya, no hubiera hecho más nada, así funciona cuando, ¿sabes? cuando tú, cuando solo tienes una sola edición. y cuando estás en esa misma división y el viaje lo coge uno, por ejemplo, en tu caso, tú le dijiste al otro, no te preocupes, que cuando yo vine te voy a zapar, te hace falta con tu familia. no, no pasa, no pasa, de por sí, casi nunca ni se llevan bien, ¿sabes? Siempre ahí. Eso era lo que quería hoy. producto a salir del país llegan a crecer su problema. Seguramente se odian. Y se odian. Aquí también se odian, pero aquí es más, tú sabes, aquí también los del mismo peso muchas veces se odian, pero en Cuba es más difícil, se odian también y no. Todo ese teatro o artistaje o esa escena que se forma antes de la pelea, que se pegan ahí las caras, que parece que se van a coger la boca, que de momento se escupen, se dan, ¿eso es de verdad? ¿o eso es alguien que escribe, tú le tienes que pisar el pie, tú le vas a... No, no, eso es de verdad, eso es de verdad. ¿Eso es de verdad? Eso es de verdad. Hace poco Canelo se ha trabajado con Oscar, con De La Hoya, hace como una semana y la gente, no, no, eso es de verdad. ¿Quién es el que más se te ha pegado a ti así? Yo, no sé si impide el respeto, también mi forma diferente, nunca he tenido... ¿Nadie se atrevió a...? No, nadie, no, no, como que, ¿sabes? A la hora de hacerlo, uno lo hace en serio, pero siempre, no sé si fue mi forma, nunca he tenido, nunca he sido de la confrontación, pero sí, muchas veces la confrontación. ¿Y qué tú hubieras hecho si alguno de esos goceados era así pegadito a ti ahí, te hubiera hecho así en la nariz? Un besito. Un galletón. Lo que pasa, ¿tú sabes qué pasa? Que a la gente le gusta que los muchachos, que la gente se odie, a la gente le gusta que los peleadores se odien, cuando son así, friendly, como que sí, da buena la pelea, cuando es muy buena la pelea, ok, pero a la gente le gusta, le gusta más la... como cuando se odian la gente, ¿sabes? La pelea le llama más la atención muchas veces. Es así, desgraciadamente así. Quiero hablar de un tema que no es secreto para nadie, lo has topado ya en varias entrevistas, y es de la enfermedad que padece, que se llama alopecia. Quiero que le explique a las personas que no saben qué es alopecia, ¿y cómo lo llevas tú? Yo tuve la alopecia a los 13 años. Explícale a algunas personas que no saben... Yo tuve la alopecia aviata, que es la que es así, que mucha gente la tiene y no sabe y no se da cuenta. Cuando tú veas que tu guapa tiene unos huecos o en la cabeza, tiene unos huecos. No es tiña, es alopecia, que muchas veces es por los nervios, muchas veces es por la bacteria. Yo pienso que lo mío es... O que yo lo tuve a los 13 años y yo quería ser el mejor, quería salir adelante, ayudar a mi familia y yo siento en la aire y tenía ese... Como que era un niño de 13 años entrenando fuerte todos los días. Pienso que eso fue a los 13 años. Después, como a los 2 años, se me quitó. Y aquí en el 2019 me volvió... Regresó, pero regresó lo aniversario que es la que yo tengo ahora. Que no tiene... Que esa no tiene pelo en ninguna parte del cuerpo. Seguramente tú viste lo que pasó en los Grammys o en los Oscars, ¿no recuerdo? Claro, cuando Will Smith le dio la galleta a... ¿Cómo hubieras reaccionado tú si el chiste hubiera sido contigo? No, yo... Ya te dije, yo me fajaba a los 13, 14 años y después llegué a La Habana con 15, 14, 15 años me decían que tenía tiña, piñosa, porque no sé por qué se une una cosa con la otra. Entonces yo... Yo me fajaba los piñazos en La Habana cuando llegué porque me decían que tiene tiña entre los otros. Sí, porque los cubanos le cambiamos el nombre a todos. Sí, entonces... Por la alopecia, ¿no? Por la alopecia. ¿Y tú crees que fue real lo que pasó? No, 100%, claro, y ya después... Ahora se burlan de mí. Me dicen sin ceja, sin cejo, no lo hacen de frente. Pero en las redes sociales mucha gente que me oye y no tiene por dios me dicen sin ceja, sin cejo, ¿sabes? Porque son... Pero ya yo... Como que eso no... No, no, no pienso... Yo, 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 yo reaccioné cuando pasó lo de Will and Me. Le dije como que cómo se va a comportar así una estrella, ¿sabes? Que tanta gente lo ve. No hay, no hay, no hay, no hay lugar para la violencia, ¿sabes? Pero la parte que me toca a mí, como comediante, sí creo que estuvo fuera de lugar, es chiste. ¿Cómo? Es chiste. Ah, tú eres comediante, tú sabes. Pero tú has hecho ese tipo de comedia. No, yo interactúo con las personas. Con las personas. Pero tengo bien clara el margen, esa frontera de la falta de respeto. Sí. Y la interacción es muy fina. Y muchas personas a veces tienden a meter a todo el mundo del mismo saco, pero yo tengo 31 años de carrera y gracias a Dios, gracias a Dios, nunca en la vida, nunca en la vida. ¿No se han molestado? No, no, yo he tenido uno o dos incidentes, de hecho una historia muy simpática que está en la entrevista con Alex Ibardebe, pero jamás en la vida ni me han tirado un golpe. No, porque hay una frontera entre interactuar y la falta de respeto. Pero nosotros los cubanos somos diferentes aún en eso, nos burlamos del gordito, del negro, del alto, los americanos no, ellos no se burlan, ellos esas cosas son bien, son bien, y bueno, y eso es una enfermedad que la padece, ¿sabes? No, yo creo que sí estuvo fuera del hueá. Yo pienso que no es el que no tiene que darle por eso. No, 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 no tenía que darle, pero también el chiste no tenía que haberlo hecho y menos ahí, el mundo lo estaba viendo. Hoy mismo yo estaba viendo una foto, una página que puso como que se burlan de mí, hoy mismo me salió ahí, no sé por qué me salió, y están hablando de Sincera, de Sincera, y es una persona, pero hoy tiene alopecia, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué están hablando de eso? ¿por qué se burlan de él? Y me dio muchos respetos para la persona, ¿sabes? Porque no me conoce ni más y lo ve como que lo ve algo que está en malestar. Yo estoy muy contento porque eres uno de los pocos deportistas que ya cuenta con un millón cubano, obviamente, con un millón de seguidores, por lo menos en Instagram. ¿Qué otras redes tienen fuerte? Tengo en Facebook como casi 300, en TikTok casi 300. ¿Cuál es la que más te gusta trabajar? Facebook, Facebook. Que hoy mismo estaba hablando con alguien y me dijo, ya Facebook no se usa, ese es viejo. Bueno, esa es la... No, pero los cubanos usan mucho Facebook. Los cubanos, yo pongo un video, puede ser un millón y pico de views, yo tengo un video de 700 mil likes, un video del Mundial del Fútbol, 700 mil likes. Puse una foto con Chayán el año pasado y tiene como 500 mil likes en Facebook. Eso, wow, me encanta. Hoy mismo me estaban diciendo eso. Eso no se usa ya. Eso, yo no uso Facebook hace años. Me encanta Facebook. Quiero que dejes bien claro ahora mismo que está haciendo Google ahí porque la gente piensa que tú estás retirado. yo estaba en una pelea, bueno, gracias a Dios siempre voy a las peleas porque me gusta ese mundo mismo y la gente, coño, regresa, yo no he ido para ningún lado, regresa de dónde. Ok, yo terminé mi pelea 6, 7 meses, el ojo se nichó, perdí, perdí con un muchacho 9 años menor que yo, campeón igual que yo, en la última 3 peleas he luchado con 3 campeones mundiales, parqueado, Spain, va, yo estoy luchando contra los mejores del deporte, ¿sabes? Y entonces, mi mamá, la verdad, mi mamá no quiere que yo tenga esto, como que mucha gente se es muy cerca, muy cerca de mí, no quiere que yo tenga esto, ¿sabes? y yo dije, mi familia, yo voy a pensarlo, y de verdad, lo he estado pensando estos meses, lo he estado pensando, todavía, todavía no, no sé qué va a pasar, todavía no sé qué va a pasar, si nos vamos a quedar así, si vamos a pelear, vamos a ver qué pasa, vamos a ver, pero ya pronto, con el favor de Dios, ya espero saber, ya espero, yo me imagino que, como yo, hay muchas personas que no saben cómo funciona eso que estás diciendo, ¿cómo un deportista puede decir, yo voy a estar ahora dos años sin pelear, y a los dos años vuelve, ¿a quién llamas? ¿a quién se lo dice? ¿qué tiempo puede estar sin pelear? ¿cómo funciona eso? Yo tengo un equipo, tengo una compañía grande, después de la que, donde Lucio Canelo el sábado ahora, yo, como, ellos están esperando también lo que yo le diga, ¿sabes? Ellos están esperando lo que yo le diga, le dije, no, hay que esperar a ver, vamos a ver qué pasa, cómo sale todo, las cosas que tú sabes que estoy haciendo, yo amo el boxeo, yo amo esto, estoy haciendo esto todos los seis años, tengo un gran nombre, ¿sabes? No, que se hace, un gran nombre que se hace trabajando fuerte adentro y afuera del boxeo, porque si te ponen a pelear y puede ser muy bueno, que nadie te conoce y llega, puede ser campeón y no te conoce nadie, o sea, para que te conozco con gente adentro y fuera, ese es mi caso, gracias a Dios. Como comediante, no sé, a todos los comediantes, ¿pero serio como comediante? No, como comediante, nos gustaría, a todos nos gusta, como comediante, que el último chiste sea el que más risa dé o que la gente se ría mucho, ese es el sabor de boca que tengo, tú como deportista me imagino también que te encantaría que tu última pelea fuera una victoria, ¿sí o no? No, he perdido las dos últimas peleas, ahí voy, como que no quiero, vamos a ver. Pero has puesto una balanza, ¿qué sería más conveniente, perder una tercera o ganar una tercera? ¿No te has puesto a pensar de que sería para ti un poco más difícil decir, oye, si ya has perdido me voy así? Sí, pero no, eso es cobarde, yo no soy cobarde, yo soy valiente, no sé lo que voy a hacer, pero si me quedo así, no es porque voy a perder una tercera, a lo mejor es por otra cosa. Hay peleadores en el deporte que han perdido tres peleas, cuatro peleas. si yo fuera tú, mira, si yo fuera tú. Sí, esto es serio, esto es como comedia, no, para saber lo que va a decir. Si yo fuera tú, ya yo cogiera esa caja fuerte que tú tienes y cogiera este dietito y dijera, por aquí, por ahí, por ahí, vamos a ver, pero como te digo, no es problema de dinero porque gracias a Dios estoy bien en la vida, ¿sabes? Yo lo sé, pero por eso te estoy diciendo. Es un problema de que esto es lo que yo amo, ¿sabes? Esto no es un problema, es un problema que también yo llevo mi mensaje también, como mensaje, como hombre de mi comunidad que yo soy, vamos, pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver. Qué bueno, a mí me encantaría que si te vas a retirar fuera así, a lo grande. Y si voy a pelear, tú me apoyas. No, 100%, cuenta con mis redes sociales para convocar a... No, no, es que me apoyes tú, tú sabes. yo te voy a apoyar hasta la muerte. Como tú, y cuando hay que me preguntar mucha gente, por ejemplo, ahora yo estaba en Las Vegas cuando estoy, los mexicanos son luego con el poseo, los famosos, oye, ¿cuándo pelea? ¿cuándo pelea? Y yo, coño, porque ninguno me dice, ¿eh, cómo lo estás pasando en el retiro? Todos me dicen, ¿cuándo pelea? ¿cuándo es belleza? Digo, como que la gente, los fans, ¿sabes? Los fans me tienen peleando, los cubanos están más cerca de mí, yo hablo en mí, ahí me siento ahí en el fútbol, los cubanos están más close, saben toda la situación más o menos, pero la gente de otro país se me tiene como que estoy ahí, ¿sabes? Pero desgraciadamente, nuestra raza es complicada y siempre se queda en la gente con el último recuerdo malo, no con el bueno. Tú puedes haber tenido 20 peleas, haber ganado 17 y haber perdido 3 y la gente se acuerda de las 3 y no de las 17. Sí, sí, claro, y más los cubanos tenemos, como fans, tenemos mucho que aprender los cubanos, yo siempre digo, los fans míos, los más grandes fans y los más fieles son la comunidad cubana, no los fans del boceo cubano, los fans del boceo cubano tengo un serio problema con ellos, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? Claro. Los fans del boceo cubano, mis fans más legales más, son mi comunidad, la gente, mi comunidad cubana, gente fuera del boceo, ¿sabes? Yo como fan tuyo y como cubano, tú eres un fan cubano, estoy agradecido de tenerte aquí por varias razones, una de ellas por tu posición frontal contra el régimen, por decirle al mundo, ahí, ante millones de personas, qué está pasando y quién es UAS, que eso no todo el mundo tiene ni el valor ni la decisión de hacer. Creo que eres una persona que simplemente por ser así como tú eres, vas a lograr eso que tú quieres, vas a tener una última pelea y la vas a ganar. Yo no soy brujo, pero ahora mismo yo voy a ver que te vas poniendo la medalla. Me encantaría ir, no te alejas mucho, trata de que se acerque aquí en Miami. No, yo te invito, yo te invito, yo te invito, si eso, vamos a ver qué pasa, vamos a ver, pero yo te invito. Lo veo venir. Yo te invito, porque tú sabes, me encanta que la gente me apoye. Hace poco, cuando perdí en Barcelona la semana pasada, y yo estaba mal, yo era un zombi en ese momento cuando le digo a mi mamá, no mamá, soy un zombi ahora mismo lo que pasó y ya sabes que yo escribo y yo soy caliente escribiendo. Me dijo, mi hijo, ese es deporte, por favor, se gana y se pierde y mira a ver lo que tú vas a escribir que cuando tú pierdes te gusta que te apoyen esas cosas. Entonces, es verdad que a mí me gusta que me apoyen así. Cuando la gente viene y pregunta, ¿qué vas a hacer? los cubanos, le digo, no, vamos a ver, ¿qué tú piensas? Dame tu opinión. Siempre, siempre, ahí hay que, porque ahí, coño, toda fuerza, ¿sabes? Ahora sí, ahora sí te la voy a tirar más directa. ¿De aquí a 10 años? Ya, o has retirado, porque obviamente con 10 añitos más ya no creo que tenga ganas. No, esto ya le queda, tú sabes, esto ya está ahí, o llegó al final o está llegando al final, ¿sabes? ¿Cómo te ves? ¿En qué te gustaría emprender? O no sé si ya tienes algunos negocios o no tienes nada que ver con este. ¿Cómo te gustaría verte de aquí a 10 años? ¿Haciendo qué? Esa pregunta me llamaba. ¿Qué edad tienes tú ahora? 37. 37. Estamos hablando de con 47 años estás empezando a vivir. ¿Verdad? Claro, ¿qué edad tú crees que yo tengo? 40 y pico, ¿no? Muchas gracias. 54. ¿54? Y me fajo con cualquiera por la mitad del cheque ese que tú tienes. ¿Verdad, Roberto? 54, te lo juro. Muchas gracias, sí, porque es que a mí, a mí, gracias a Dios, no me han dado mucho. No, no me han dado los cuelazos que me han dado a mí. Sí, pero podemos cambiar, podemos cambiar como tú quieras. Como tú quieras. Oye, Roberto, yo a veces pienso, no tengo la larga vida esa, digo, porque después te lo haces tan todo para mí, como que digo, 31, 37. No me visualizo mucho, siempre como que tan lejos, como que. Bueno, haz una excepción, visualízate, de aquí a 10 años, ¿qué te ves haciendo? Bueno, muchas veces pienso también que algún día voy a estar en Cuba, me gustaría estar aquí, como ser un tipo bien aquí, establecido aquí, con el favor de Dios, y también a lo mejor pienso que en Cuba muchas veces pienso. Sí, porque en 10 años las cosas tienen que haber cambiado totalmente. Y hacer algo por mi país me gustaría, como que siempre pienso y cuidar lo que tengamos, ¿sabes? Porque vamos a ser libres y después va a venir uno y voy a volver a hacer las gracias. Pero ojalá no haya que esperar 10 años, ¿no? No, vamos a ver, vamos a ver, pero siempre pienso en eso y espero, me veo siempre en Cuba, al final, fajado en Cuba. ¿Fajado cómo? Me veo como que, me veo en una democracia en Cuba. No, seguro. Cuidando la libertad, cuidando la libertad. Pero nada que ver con el deporte, si no vamos a montar una academia, montar una escuela. No, eso no me emociona mucho. Me encantaría tenerte toda la noche, pero tú sabes que el tiempo es oro. Mil gracias por haber aceptado la invitación y te tengo que decir lo que le digo a todos mis invitados. Ahora mismo vamos a salir de aquí a comiendo la mejor comida cubana que hay en toda la Florida, no lo digo yo, lo hice en los reviews. Yo fui, fue súper bueno. Gracias a Dios, ya ustedes tienen la oportunidad de haber estado ahí, pero hoy la invitación va por mí. El día que fuiste no te invité yo, así que de aquí, Patio Olay, Guelan Mord de Jalía. Mil gracias y voy a terminar como siempre, termino. Yo digo dos y tú dices la tercera. Para mí ha sido una buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Con Rubén Tico y la pasamos Ringo que mira que pasan los años y sigue siendo estivo.